A muertos a mi amor, la preferida está, sin nada te quedaste, pobre corazón, tu nombre para mí, no tienes la aventura, ni alegría, ni sombra de ilusión, la vida te brindé, la vida y mucho más, y como te has burlado, te vienes a querer, porque serás así, decí porque te fuiste de mi lado, si tanto no te amé, yo la, hasta la sombra, me susurran al pasar, tu dulce nombre, un grato para mi alma, que siempre recordara, llena de canto, yo la, llena de dicha, aquella noche feliz, que me juraste, siempre quererme tanto, que sin mi nunca jamás, no podría vivir, el tiempo pasará, y de nosotros dos, apenas un recuerdo en el mundo habrá, tú fuiste para mí, igual que Dios, y yo nunca fui nada, mi vida para vos, pero si un día al fin, llegarás a alcanzar, la realidad que sueña, tan solo tu ilusión, no olvides de que yo, todo te vi, no olvides que te quise con todo el corazón, yo la, hasta la sombra, me susurran al pasar, tu dulce nombre, un grato para mi alma, que siempre recordara, llena de canto, yo la, llena de dicha, aquella noche feliz, que me juraste, siempre quererme tanto, que sin mi nunca jamás, no podría vivir.